por células C de 34 por kilo y para el dolante alterno fue de 3.6, no hubo diferencia significativa en cuanto al número. La diapositiva está muy mal y yo estoy medio ciego y no veo muy bien, pero bueno, nada más esto es para explicarles las características del grupo que vamos ahorita a ir definiendo poco a poco. Muy importante es la fecha del diagnóstico que fue muy elevada, también la mayoría de los pacientes tenían más de 10 transfusiones, que también vamos a discutir más adelante y también no hicimos la diferencia entre el tiempo, pero la mayoría de los trasplantes fueron hechos después del 2006, obviamente del 2001 al 2007 había menos centros que trasplantaban pediatría, no estaba por ejemplo nuestro, nosotros empezamos en el 2003, entonces la mayoría de los trasplantes fueron hechos después del 2006. Tuvimos un injerto en nuestra serie de 95 que está catalogado como muy bueno para donante emparentado, sin embargo, fíjense el fallo de implante tan alto que tuvimos en nuestra serie, que fue el 53 por ciento, con una diferencia significativa. El promedio, también hubo una diferencia significativa en el implante neutrófilos, que fue de 16 días para los donantes emparentados y 42 días para los donantes alternos, esto es debido a que la mayoría fueron sangre de cordón y como ustedes saben, la sangre de cordón tarda mucho más en implantar que la sangre periférica o la de médula ósea. Y también hubo una diferencia significativa, si comparamos la fuente, 15 para sangre de cordón, perdón, 15 para sangre periférica, 23 días para médula ósea y 43 días para sangre de cordón. Entonces, podemos decir que, bueno, la falla primaria de injerto ocurrió solamente para un caso, en los casos de donante no emparentado, mientras ocurrió en el 50 por ciento de los donantes alternos. Esto obviamente nos está hablando de una situación extremadamente grave, como lo veremos más adelante cuando comparemos con algunas otras series. Entonces, esto es un foco rojo que tenemos que revisar y valorar qué está pasando con nuestros pacientes. Entonces, dos pacientes hicieron una recuperación autóloga, los dos de Guadalajara y los dos están en este momento sanos. Y, bueno, el análisis de multivarancia con respecto al injerto, el único factor de impacto fue la disparidad de HLA, entre más dispar era, pues la falla de injerto era más probable. En lo referente a la enfermedad de injerto contra hospedero, vimos que realmente la incidencia de H agudo y H crónico fue muy similar, 9.7 para H agudo grado 3 y 4 y 10.5 para extenso crónico. No hubo diferencia significativa entonces entre el H agudo y crónico, entre los grupos. Fue muy difícil porque sabemos que una de las limitantes es que es un grupo muy pequeño, pero sí podemos ver que la tendencia es que los pacientes que presentaron H agudo y sobre todo crónico fueron los pacientes que se trasplantaron con sangre periférica, ninguno de los pacientes que se trasplantó con médula ósea hicieron H crónico. Sin embargo, como les comento, es un grupo pequeño, entonces no se puede hacer un análisis de forma adecuada. Entonces, la supervivencia en nuestro trabajo, en nuestro grupo, la general fue de… perdón, para donante emparentado fue de 86, muy buena si la comparamos con la tendencia mundial, sin embargo, muy mala si la comparamos con la tendencia internacional, para los donantes alternos de 50%. Hubo tres muertes para los trasplantes con donante emparentado, mientras hubo 10, es decir, el 50% para los que tuvieron un donante alterno. No se han reportado hasta la fecha ninguna enfermedad maldina secundaria. Un análisis multivariancia en cuanto al injerto, perdón, en la supervivencia, solo impactó el injerto y el tipo de trasplante, en cuanto a la supervivencia. Curiosamente, y vuelvo a repetir, quizás debido al pequeño número de pacientes, ni el número de transfusiones, ni el tiempo del diagnóstico, ni el régimen de acondicionamiento, ni el género antereceptorionador o la profilaxis, entre otros, tuvieron un factor importante en cuanto a la supervivencia, solamente el tipo y el injerto. Esta es nuestra tasa de supervivencia, para donante emparentado, una supervivencia, como vemos, alta, sin embargo, una supervivencia del 50%, con un seguimiento corto, para los pacientes, aunque ya creemos que está en la plató, esperemos que no vaya a haber ninguna muerte en este grupo, de 50%. Entonces, bueno, lo siguiente fue, ya teníamos el diagnóstico hecho, y fue pues compararnos, de hecho, la idea de este trabajo era ver la situación de los pacientes con anemia plástica trasplantados en México. Y bueno, si uno se mete en la literatura, se encuentra trabajos como este, de los japoneses, en la cual la supervivencia es casi igual para donantes emparentados y alternos, con la única diferencia que en Japón, pues todos son iguales, se parecen mucho, pero no solamente físicamente, sino también a nivel de HLA. Entonces, obviamente ellos tienen grupos, tienen bancos de progenitorios hematopoyéticos en que es muy fácil encontrar un donador, a diferencia, por ejemplo, de nosotros, que somos una población mixta, o Estados Unidos o Brasil, en la cual existe una población racial tan grande y tan amplia. Entonces, bueno, si nos comparamos con esto, pues nos damos un golpe en la cabeza, porque realmente la diferencia es altísima. Entonces, lo que hice fue seguir buscando para realmente en la discusión ver cómo estaba nuestra mortalidad. Este es un trabajo europeo en la que se incluyeron un gran número de pacientes, pero que nada más valoraron, lo que hicieron ellos fue valorar qué era mejor, la terapia inmunosupresiva o el trasplante. Bueno, le voy a poner la siguiente diapositiva, que es la más importante. Lo importante fue, como ya mencionó la doctora Magda, los primeros trasplantes, una supervivencia muy baja. Esto es debido a la mortalidad relacionada al trasplante, que era muy alta en esa época, a diferencia de la supervivencia después del 97. Pero fíjense cómo ustedes, en este grupo, la inmunosupresión y el trasplante fueron casi igual. ¿De acuerdo? Este estudio incluyó adultos y niños, lo que vamos a diferenciar más adelante. Este es un trabajo en los cuales se hizo, creo que en Polonia, no acaso ver, pero bueno, no me acuerdo dónde se hizo, lo que se comparó el donador y vean aquí cómo la supervivencia fue mucho menor, perdón, aquí fue la disparidad HLA, entre más dispar la mortalidad era mayor y entre más HLA y adentro el donante fue mejor. Y bueno, quizás este sea el trabajo con el que nos podemos comparar, es un trabajo de Polonia, la situación en Polonia y en México económicamente es muy similar. También incluyó solamente niños, el número fue muy parecido y también se hizo una división entre los donantes emparentados y la supervivencia de los pacientes con donantes alternos. Entonces, fíjense, la situación se parece mucho a la nuestra. Bueno, entonces, en la discusión del caso, podemos decir que en México no existen datos certeros de la incidencia de anemia plástica en pediatría, el único estudio que se tiene es el que se reporta por la Torra Benítez en la que más o menos esperan 150 casos de anemia plástica severa al año. Debido a problemas financieros, muchos centros tardan más de seis meses en trasplantar a un niño con anemia plástica y esto es quizá la enseñanza más importante que dejó ese trabajo. El diagnóstico es muy tardío y a veces fue porque no se hizo un HLA o porque no se derivó de forma inmediata a una unidad de trasplante. Otra cosa también que hay que estar insistiendo muchísimo en unidades más pequeñas es que los productos en los pacientes que van a ser trasplantados deben ser leucorreducidos y radiados. Y bueno, ahorita por ejemplo tenemos en la unidad una niña que tenía anticuerpos anti-HL, tiene anticuerpos anti-HL altísimos que tuvimos que hacer plasmaféresis, tuvimos que utilizar alentosumab, alentosumab, tuvimos que hacer realmente un gran esfuerzo para poder la trasplantar. Y esto es debido a que reciben muchísimos productos que no han sido leucorreducidos y radiados. Y lo más importante es que es difícil, cuando falla la inmunosupresión, es difícil encontrar un donante no emparentado, idéntico. Ahorita voy a explicar un poquito la situación de los bancos en nuestro país.